La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Radio Natividad. El Evangelio del día de hoy tomado de San Marcos. Los escribas le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero hay un segundo y dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este viernes de cuaresma, la invitación que se nos hace es a que tengamos presente el que podamos, cada uno de nosotros, amar a Dios. ¿Qué estamos haciendo cada día para amar más a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nuestras acciones reflejan ese amor? Pero un momento, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. El primero es amar a Dios, pero el segundo también es tan importante como el primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos invita a que demostremos el amor a Dios a través de esas acciones concretas hacia aquellos que están más necesitados del amor de Dios. Y que tú y que yo podemos llevar desde esas pequeñas acciones ese amor a estas personas que están necesitadas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma, vivamos a plenitud el llamado de Jesús a amarle. A buscar y a realizar todas las acciones necesarias para acrecentar ese amor hacia Él. Pero también que ese amor hacia Él se vea reflejado en el amor de aquellos que están más necesitando de Él, nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.